En la presente temporada invernal, la población ha acudido a los puestos de vacunación para prevenir la influencia de distintos virus, lo que es positivo porque también se proyecta una disminución de los casos positivos y los tratamientos médicos que se les aplican, además de que también es una muestra que las campañas de higiene personal y de autocuidado de la salud ha tenido efectos positivos, consideró el secretario de Salud en el Estado, Julio César Ramírez Arguello. Dijo que se tiene un avance del 90% de la meta de vacunación de más de 500.000 dosis del biológico y argumentó que, de acuerdo a las estadísticas, es menor el número de casos positivos en comparación con el año pasado, ya que en la presente temporada invernal se han registrado 173 casos positivos con 5 defunciones. De ellas, las personas no acudieron a aplicarse el biológico y cursaban algunas enfermedades clónico-degenerativas. En cambio, apuntó, la pasada temporada invernal se registraron 13 muertes por influenza y actualmente se reportan 5 decesos. Sí, esta temporada de influenza llevamos, hasta esta semana son 173 casos positivos, 5 defunciones, prácticamente en defunciones, estamos mucho más abajo que el año pasado, el año pasado llevábamos 13, ahorita llevamos 5 y vamos a un 90% de lo que es la vacunación. 518 mil más o menos. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.